Este es un 2012 BMW 328. Este coche tiene una transmisión automática, un motor con seis cilindros de 3.0 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, luces de freno de intensidad variable, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también salidas de aire traseras, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos, limpia parabrisas con sensor de lluvia y este vehículo tiene menos de 35,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!